... Algunas personas nacen para sentarse junto a ríos. A otras los alcanzan rayos. Otras tienen oído para la música. Otras son artistas. Algunas nadan. Otras saben de botones. Otros de Shakespeare. Otras son madres. Y otras personas bailan. No te rindas. Aún estás a tiempo... ...de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras. Enterrar tus miedos. Liberar el peso. Retomar el vuelo. No te rindas. ¿Sabes que la vida es eso? Continuar el viaje. Perseguir tus sueños. Destrabar el tiempo. Correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas. No te rindas. Por favor, no cedas. Aunque el frío queme. Aunque el miedo muerda. Aunque el sol se esconde y se calla el viento. Aún hay fuego en tu alma. Aún hay vida en tus sueños. Porque la vida es tuya. Y tuyo también es el deseo. Porque tú lo has querido. Y porque yo... ...te quiero. Porque existe el vino y el amor. Es cierto. Porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas. Quitar los cerrojos. Abandonar las murallas que te protegieron. Vivir la vida y aceptar el reto. Recuperar la risa. Ensayar un canto. Bajar la guardia. Y extender las manos. Desplegar las alas e intentar de nuevo. Celebrar la vida. Y retomar los cielos. No te rindas. No te rindas. Por favor, no cedas. Aunque el frío queme. Aunque el miedo muerda. Aunque el sol se ponga y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma. Aún hay vida en tus sueños. Porque... Cada día es un comienzo nuevo. Porque esta es la hora. Y el mejor momento. Porque no estás solo. Porque yo te quiero. No te rindas. Porque yo te quiero. No te rindas.